Hola mi amor, tengo que hablar contigo, estoy cansado, estoy hecho un lío Dime mi amor, ¿qué es lo que quiere de mí? Dímelo ya, y no me hagas de sufrir Yo no quiero ser tu amante, ya no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, ya no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más Hace ya tiempo que te lo digo, es suficiente de ser tu amigo Quiero ser algo más, no te necesito, deja loco, ay vete conmigo Yo no quiero ser tu amante, ya no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, yo no puedo ser lo más Y yo no quiero ser tu amante y yo quiero ser algo más Y yo no quiero ser tu amante, yo no quiero ser tu amante Yo no quiero ser tu amante, yo no quiero ser tu amante Es el cuerpo de élite Es el cuerpo, es el cuerpo, es el cuerpo de élite No, 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 no No, 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 no